Y hoy es vlog más días 6 y 19 días. Hasta navidad. Ay, mira qué uña más bonita. Quédate a ver el vídeo si quieres saber quién y cómo me hicieron estas uñas. Ok, beauties. Es hora de irnos al gym, porque es martes. Oigan, y por fin está saliendo el sol en Bogotá. Lleva como dos o tres días que no llueve. Miren ese cielo. Así que ya se puede sentar uno a tomar cafecito afuera. Ay, qué ruta. Bueno, muchas de ustedes... Bueno, muchas. Por ahí hay algún comentario, ¿verdad, Erick? Aquí estamos con Erick, súper estilista de Barce Peluquerías aquí en Bogotá. La mejor. Les he hablado muchas veces de esta peluquería. Tenía muchas ganas de volver ahora que estoy en Bogotá y es la mejor. Y Erick es... O sea, yo llevo esperando para verlo a él porque estaba de viaje. Así de bueno es. Y alguna vez de anoche ya sabe que me voy a dar un cambio de look. Ya ese es el secreto, esa es la sorpresa, pero todavía no saben lo que me voy a hacer. No les voy a contar hasta el final del vídeo, no lo van a ver. Por favor, no adelanten el vídeo para ver qué es lo que es. Veanse el vídeo completo, ¿no? Erick, ¿entonces estamos listos? Ya estamos listos para el cambio. Vamos a hacer un cambio de look en la cual vamos a dar una nueva tendencia más fashion para que viera. Vas a quedar más hermosa y te vas a dar incluso un poco más joven. Todavía más joven. Entonces vamos a hacer un cambio de color, tanto de corte. Y ya, vamos a arrancar de una. ¡Listísimo! Pues vamos a lavar, ¿no? Sí, vamos directo a lavar. Aquí tenemos a Rocío con unos guantes que le hacen juego al labial. Que me encanta, me encanta ese labial. Y aquí tenemos a Erick ya listo para... Está feliz. Está feliz. Está feliz. Y a Paulita. Hola, Paula. Bueno, primero que todo lo que vamos a hacer es preparar el pelo. Lo vamos a preparar antes de cortar con la crema de hidratación de morocanol. ¿Listo? Entonces aplicamos un push. Esto es lo que nos ayuda a que el cabello se proteja a la vez cuando uno le haga el corte. A la hora de destilizarlo. Nosotros aquí en Barcé, y Barcé siendo una de las mejores peluquerías de abogadada, siempre acostumbramos a tener un orden y un protocolo de trabajo. Y esto lo vamos a llevar muy, muy en cuenta en este corte. ¿Listo? Parece una tijera normal, pero esta no corta normal. Solo desliza y despira el pelo. Y aquí en este paso, ya no se nos puede asustar. ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Adiós, 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 Dios mío! ¡O estamos, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! Este es un exfoliante de pimienta rosa y franguesa, lo que nos va a dar es un poco de suavidad y ayudar a hidratar la mano porque se echó a base de aceite. Y huele espectacular, ojalá les pudiera mostrar los olores en el video. Esta es la crema que vamos a aplicar de Moroccanove, es una crema hidratante para peinar. Se va a mezclar con su tratamiento principal que es el aceite de argán. Perfecto. Esto lo que nos ayuda es, no es un protector térmico, pero nos ayuda a proteger a la vez del calor y nos ayuda a dar textura a la fibra capilar. Ya lo estamos apreciando y quedó un color súper natural, pero hermoso. ¡Gracias! ¡Gracias! El mejor sitio, chicas, donde tienen que venir inmediatamente. ¡Gracias! 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 Esto no lo pueden ver muy bien porque con esta cámara y la luz que tengo aquí, la cámara es buena, es del iPhone 6, pero este снad, es terrorífica! Entonces, nada... Entonces, chicas, quiero hablarles de dos cosas. Bueno, ya que nos vimos todo el rollo de cortada del petro, todo eso y del color. Aparte de hablarles de los tres canales que están participando en VSA con x também, que ya voy terminando de mencionarlas. Si se me va quedando alguna, por favor, déjenmelo en los comentarios Porque de pronto, como me han ido dejando los vídeos por todas las redes sociales De pronto me he saltado alguna Y según yo, ya estoy terminando con las menciones Y puede que me falte alguna por ahí que no haya mencionado Así que por favor me lo dicen Si me estoy olvidando de alguien No es a propósito Pero obviamente terminaré porque la gente hace el vlog más al principio Y es cuando todo el mundo participa Y entonces ya después ya nos vamos quedando sin ellas Pero si todavía te quieres unir a Vlogmas y no has empezado Todavía puedes, a Vlogmas te puedes unir en cualquier momento Incluso hay como una segunda versión de Vlogmas Que es 12 días de Navidad Que es en vez de hacer los 25 días Que es del 1 al 25 de Diciembre Hacen 12 días de Navidad Es decir, cuenta para atrás cuando faltan 12 días Y desde ahí empiezan a hacer vídeos Así que esa es una segunda oportunidad Si no has empezado Vlogmas y ya dices Ya vamos a llegar a 7 de Enero Es tarde para empezar Entonces todavía te puedes unir Únete a la segunda ronda La segunda ronda va a ser 12 Days of Christmas A los 12 días de Navidad Y ahí te puedes unir a Vlogmas todavía Haciendo 12 días en vez de hacer 25 Así que si tienes ganas de unirte Espérate a la segunda ronda Al 12 Days of Christmas Y ahí lo podemos hacer Y volvemos a empezar O sea, si no has empezado Empiezas Y yo vuelvo otra vez a mencionar a la gente ¿Ok? Entonces los canales de hoy Los canales de hoy son Mi queridísima, mi queridísima alumna Rocío De mis potingues Y yo, Rocío Además Aparte de ser alumna Y clienta mía Y demás Es una persona No sé Es de estas personas Que te caen bien sin conocerlas Porque obviamente Yo a la mayoría de mis alumnas Y de mis clientas No las conozco en la vida real Porque hago todo a través de internet Pero Es de estas personas Que te caen bien Simplemente a través de la conexión A internet O sea, no hace falta que la conozcas Ella y su esposo Hacen además lettering Sobre todo Él está muy dedicado Él es muy bueno pintando Y hacen lettering y demás Muy bonito Muy espectacular Les recomiendo que lo vean Lo que hacen Y Rocío Es del canal Mis potingues y yo Que se los voy a poner aquí debajito En la cajita de información Para que lo vayan a ver Y ella hace todo tipo de reviews De productos de belleza Muy buenas reviews Y ella además Sabe formular jabones Y hace unas formulaciones De jabones espectaculares Para todo tipo de piel Para pieles grasas Para pieles secas Para pieles delicadas Para pieles con acné Para pieles sin acné En fin Todo, todo, todo Y tiene millones de recetas De formulaciones de jabón Y además tiene un libro Un ebook Para aprender a formular jabón Que te recomiendo Que lo adquieras Porque además es Muy bien de precio Y vale muchísimo la pena Están todos sus trucos Ella sabe muchísimo de esto Y vale la pena Y es un Además es un muy buen regalo De navidad Así que te recomiendo Que si quieres dar un regalo De navidad digital A alguien Le regales este ebook De formulación de jabones Que tiene Rocío De mis potines y yo Porque le va a gustar Es algo que yo creo Que a cualquier persona Que le gusten los DIYs Y que le guste hacer Sus propios productos De belleza y demás Le va a gustar tener Un libro de formulaciones De jabón Así que habla con ella Y ya vas a ver Cómo te va a gustar Y su libro es genial Después del segundo canal Que te quiero recomendar Que está participando En Vlogmas con Jimena Es con un trozo de papel Con un trozo de papel El canal es un canal Por supuesto Como su nombre dice Utiliza O sea es scrapbooking Es manualidades Hace mantitas Te enseña a hacer punto Te enseña a hacer cosas con papel Te enseña a hacer juegos de mesa Hechos a mano En fin Te enseña a hacer un montón de cosas Está súper entretenido Ella es muy divertida Muy bicharachera Así que ponte a verlo Porque me encanta Y los canales de DIY Me gustan muchísimo Me encantan Me encantan Y creo que es algo Que además tiene mucho tirón En YouTube Y vale la pena Así que Ve a echarle un ojo Con un trozo de papel Porque te va a enseñar Muchos tutoriales Muy chulos Y por último Tenemos a A ver que pronuncie bien El apellido Gaby Anderés No Andrés Sino Anderés Anderés O Anderés Con Z al final Como diríamos En España Ya saben que yo soy española Y también soy colombiana Bueno en realidad Soy colombiana 100% Pero me crié Entre Colombia y España Es una pregunta Que me han hecho mucho Ah por cierto Estamos Bueno antes de eso Gaby Anderés Tiene un canal Buscanla como Gaby Anderés O con el link De aquí abajo De reseñas De moda De belleza Ella es también así Muy dicha nachera Muy feliz Muy contenta Te va a hacer sentir muy bien Cuando la veas Me encanta Tiene un muy buen espíritu Y está haciendo vlog Más con nosotros Así que ve a verla Enseguida Porque te va a encantar Y te va a inyectar Un montón de energía Y lo que les quería contar Es que todavía Me pueden seguir Mandando las preguntas Acuérdense que ayer les dije Que si querían saber Como cosas personales Un poco más personales De mí Me pueden hacer preguntas Personales No me importa para nada Contestaré Todas aquellas que pueda Y todas aquellas que sean En general Todas las preguntas Que me han hecho Son completamente respetuosas Son muchas con cariño Es curiosidad normal Así que las voy a responder todas Dentro de unos días Iré recopilándolas Y dentro de unos días Quizá para el fin de semana O para el lunes que viene Les contesto a esas preguntas Así que sigan mandando Las preguntas personales Que tienen Sobre mí Sobre mi vida Sobre mi historia Y demás Y yo me aseguro De respondérselas Y eso es lo que Una de las preguntas Que más me han hecho Es esa Es de dónde soy realmente ¿Por qué tengo Un acento tan raro? ¿Por qué me cambia el acento? He hecho muchas preguntas De este tipo Y voy a intentar contestar Esa pregunta La verdad es que Bueno, la contestación es fácil Pero ya la contestaré Cuando haga ese video Y voy a necesitar De la ayuda De mi amiga Luditerapia Ludy de Luditerapia Porque creo que Ella nos puede ayudar Mucho a descifrar El por qué de mi acento Y de mis cambios de acento Y por qué Unas veces uso uno Y otras veces uso el otro Ludy del canal Luditerapia Es alumna mía También clienta mía Y recomendé su canal Me parece que hace dos videos Hace dos vlogmas Porque ella hace Ella enseña Todo lo que es La terapia del habla Tanto a adultos Como a niños En todas esas cosas De aprender a pronunciar A gente que le cuesta Pronunciar algunas palabras Algunas letras Y a los niños también Y demás Por cierto Hoy me hicieron también Las uñas Como vieron No les había mostrado Cómo había quedado No sé si pueden ver ahí A ver si logro que Ay no logro que Que como que enfoque Pero bueno Después les pongo La foto en el video Después les pongo Foto en el video Ay ahora sí Me quedé bien oscura Ah Ahí está mejor Como saben Estos vlogmas Estoy grabando Con el iPhone 6 Así que Por ahí una amiga La bruja con tacón de aguja Me dijo que me bajara Una app Que está muy bien Para poder controlar La luz y demás Me la tengo que bajar Para ver si sigo con esa En vez de estar grabando Con la cámara normal Del iPhone Y bueno chicas Hoy les quiero contestar A una pregunta Que me habían hecho Sobre temática Y proponerles algo La pregunta es Una de ustedes Me preguntaba Cómo Cómo doy las gracias Cómo Cómo Porque saben que es algo Que yo pongo mucho énfasis Es en dar gracias En ser agradecidos Y en todos los días Dar gracias Sin llevar un diario De agradecimiento Un diario de gratitud Porque es muy muy Poderoso para lograr Los objetivos Que tenemos en la vida Entonces una de mis Seguidas me preguntaba Que cómo agradezco yo Y que cómo llevo Ese diario de gratitud Y que cómo lo hago Es sencillo Simplemente tengo Un cuaderno Tengo un cuaderno No es este Es otro que tengo allí De hecho es mi antigua Erin Condren Que tenía del año pasado Pero como Ahora tengo la que es De 2016-2017 La otra la dejé Y la otra la dejé Como diario de gratitud Y lo que hago es que Todos los días Como ya está dividida en días Entonces todos los días Escribo por la mañana O por la noche Las cosas de las que estoy Agradecida de ese día Tres cosas por lo menos Que esté agradecida de ese día Y puede ser cualquier cosa O sea no tiene por qué ser Grandes cosas Hay días Por ejemplo Hoy voy a poner Que estoy agradecida De mi nuevo estilo de cabello De haber pasado un día Tan genial Y de poder llevar Un nuevo estilo de cabello Y demás Esa sería una de las cosas Puede ser una de las cosas Otro día Que no salgas de casa Además A lo mejor lo que quieres agradecer Es el hecho de que No sé De que todos tus sentidos Funcionan bien Cosas que das por hecho Que no piensas en ellas Y que deberíamos pensar en ellas Todos los días El hecho de que Podamos degustar El hecho de que Podamos oler Que podamos ver Que podamos oír Si es tu caso Si en tu caso Te falta algún sentido A agradecer Por los otros sentidos Que tienes O agradecer Porque tienes La capacidad De tener ayuda Para ayudarte Con ese sentido Por ejemplo Si no Si No sé Si tienes problemas De vista O eres indidente Directamente Tener la capacidad A lo mejor De tener Un perro guía O de tener Un bastón O de saber usarlo O de saber manejarte Y desenvolverte en el mundo Incluso si no tienes La vista O si no tienes el oído O saber En fin Me explico Cosas que Hay días en los que Dicen Es que no sé Por qué estar agradecida Hoy si no salí de la casa Pues hay muchas cosas El hecho de que Por ejemplo No saliste de la casa Pues el hecho de que Te habéis podido quedar Todo el día en la casa Y tengas una casa Y un techo Eso puede ser algo Por lo que estar agradecida Todos los días Hay muchas cosas Entonces así es como lo hago En mi En mi antiguo Encontren Como ya tiene los días divididos Cada día escribo Tres cosas Por las que estoy agradecida Se pueden repetir Hay días que repito cosas Porque estoy muy agradecida Por algo Y la repito Y no pasa absolutamente nada Se trata simplemente No se trata como De rompernos la cabeza Buscando agradecimiento Sino Simplemente de ejercitar De ejercitar el hábito De ser agradecidos Y de decir siempre gracias A todo lo que nos pasa ¿Verdad? Y dile gracias a la gente Cuando alguien haga algo por ti O incluso aunque solamente sea Recogerte un papel del suelo O darte un chicle Dale las gracias Pero no simplemente como Ah gracias Como cuando te dan algo Y dices gracias No, sino Di gracias O muchas gracias O que agradable eres Muchas gracias Yo siempre intento Cuando alguien me da algo Por ejemplo Hoy en la peluquería Me traían café En vez de tomar el café Y decir gracias Simplemente decía Ay de verdad Que bonito eres Muchas gracias O sea Muchas gracias O sea la persona Te está sirviendo O sea te está dando un servicio Te está sirviendo a ti Ella no tiene por qué hacerlo ¿Verdad? Y te lo está trayendo Te está haciendo un servicio Entonces siempre Dar las gracias Pero no simplemente Como la manera educada De ser De decir gracias Por favor y gracias Que desde pequeña Nos dicen Di por favor y gracias Sino Decirlo de una manera Consciente Es decir Oye muchísimas gracias Es decir Ay que bonito Muchas gracias O que gesto más bonito Gracias O decir Oye Y de hecho Si la persona Y de paso Si la persona Además es bien Sonriente Y simpática Dale un cumplido Por ejemplo Te trajo un café Ay muchísimas gracias Oye que ojos más bonitos tienes No tengan miedo De decirle piropos a la gente Yo le digo piropos a la gente De mi edad Mayores y menores que yo Chicos y chicas Entonces directamente Algunos chicos Algunas veces Se quedan como que Como que me está tirando el rollo Pero no O sea que yo me río Y entienden que lo que les digo Es simplemente un cumplido Algo que bonito Oye que ojos tan espectacular Oye me gusta tu pelo Y entonces le toco el pelo Oye que chévere tu pelo Algo así Y te ríes y ya está Y no pasa absolutamente nada A lo mejor Hay que ser un poco Como abierto Para ser así Pero si no te sientes cómoda Haciendo esto No pasa nada Pero si Cuando digas gracias Di las gracias Pensando realmente Que estás dando las gracias Por algo No simplemente gracias de Por favor gracias Me explico verdad Y lo que les quería Prom Eh Prom ¿Pro qué? Pro Promover Pro Proponer Proponer Oh my god Se me olvidan las palabras Lo que les quería proponer Es que Que tal Si ahora que estamos hablando Del agradecimiento Empiecen a escribir Les voy a proponer algo Empiecen a escribir Sus cartas de agradecimiento No las hagan muy Bueno Háganlas tan largas Como quieran Pero Hagan una mini carta Mini cartita Una mini nota De las cosas Por las que están Agradecidas En 2016 ¿Ok? Una pequeña nota De no sé De unas cuantas palabras De 100 palabras De 50 palabras Y con las cosas De que están agradecidas Del 2016 Y por qué Y lo que yo voy a hacer Es que Mándenmela a mí Y el día 25 Que es el último día De Vlogmas 2016 Ese día Voy a intentar Donde voy a estar Voy a intentar Sentarme en el árbol Si es posible Y voy a leer Todas sus notas De agradecimiento ¿Por qué? Porque además El hecho de que yo Las lea Y las lea en voz alta Y las saque afuera Al universo Va a llevar Va a hacer que tu agradecimiento No solamente se quede en ti Y en tú agradeciendo Sino que yo además Lo voy a leer para ti O sea que Lo voy a Como que lo voy a mandar Al mundo ¿Verdad? Como que más gente Va a saber de por qué Estás agradecida Yo creo que eso En el mismo sentido De la física cuántica Eso tiene que tener Una reacción ¿Verdad? Es una acción-reacción Toda acción Tiene una reacción Por lo tanto El hecho de que De que yo lea Tus cartas de agradecimiento Y las saque al mundo Yo creo que tiene que tener Algún tipo de repercusión Para el 2017 Es lo que yo Lo que yo escojo Creer ¿Verdad? Que tiene algo bueno Que es una buena energía Al menos te estoy mandando Mi energía positiva Al menos estamos compartiendo Con el mundo Por qué estás agradecida Y el mundo va a saber Por qué lo estás Y todo eso Crea buena energía Así que yo creo que Es un No sé ¿Qué te parece? Si te gusta Participa Mándame tu 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 carta de agradecimiento Me la puedes mandar A jimena Arroba Jimena De la serna Punto com La dirección está Aquí abajo Jimena Arroba Jimena De la serna Punto com Jimena Con X Ya lo sabes Mándamelas Que sean de 50 De 100 Palabras Y el día de navidad Voy a leerlas En el último vlog Más ¿Ok? Y así Así es un regalo mío Para que Esa energía Se te devuelva Incrementada En el 2017 Así que si te gusta La idea Ya sabes lo que Tienes que hacer Mándamela Antes del día 25 Y ya me voy a callar Porque creo que este vlog Va a estar bien largo Por todo lo del rollo Del pelo y demás Y sígueme haciendo tus preguntas Con esto terminamos Vlogmas día 6 Y si quieres que hable De algo particular En los próximos vlogmas Solamente tienes que Pedírmelo Aquí abajo Puede ser de emprendimiento Puede ser de blogging De YouTube De lo que quieras Y yo hablo En estas charlas Que te conozco yo Al final del día Un beso muy grande ¡Mua! ¡Ya! ¡Que no parto! ¡2017! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!